¡Habla, Señor, que tu siervo escucha! ¡Confía en mí! Del Segundo Libro de los Reyes, capítulo 6, verso 16, Eliseo le respondió, No tengas miedo, porque son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Palabra de Dios. Hijo amado, confía en mí. Yo puedo hacer cosas mucho mayores que lo que tu corazón imagina o pueda llegar a pensar. Cosas que no se pueden juntar. Yo puedo hacer que se junten. Tú puedes considerar tu problema tan grande como el que un ejército enemigo te rodee para hacerte mal. Mayor que un ejército es el que dispongo para ayudarte, que tú no llegas a ver. Por eso, no tengas miedo. Mis servidores son más poderosos que los servidores del enemigo. Pídeme, y yo te abriré los ojos para que puedas ver que los que están contigo son mayores que los que están en el mundo. Yo puedo hacer que los que están en el mundo. Yo puedo hacer que los que quieren tu mal no vean más de la misma manera. Puedo guiar las circunstancias de tal forma que el que se considera tu enemigo ya no lo sea ni te moleste más. Te ama tu amigo y salvador, Jesús. Hoy declaro en nombre de Jesús que no daré por sentado ninguna circunstancia adversa como algo definitivo. Te pediré, Señor, la gracia de ver mis circunstancias como Tú las ves. Confiaré, Señor, que conducirás a mi favor todo desenlace en mi vida. En tu nombre emprendo este día, confiando en Ti, el Señor de la misericordia y la bondad. Amén. Y hermanos, que la bendición de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre Ti, sobre Tus seres queridos, sobre Venezuela, sobre toda la humanidad, y sobre mí hoy y todos los días de nuestras vidas. Amén. Hermanos, visítenos, misionerosdivinamisericordia.com. Que pasen todos una feliz y bendita jornada. Amén.